Dame tu soledad, quiero tenerte en mí y nunca más volar de aquí. Y si te dicen que de mí debes huir, cierra los ojos y guárdame en algún rincón dentro de ti. Dame un poco de fe, pero no creas en mí, soy el veneno de tu piel. Y si te dicen que muchas veces mentí, soy la mentira, amor, que más suspira, amor, aire de ti. ¿Qué voy a esconder? De la mirada más bonita que encontré, ¿qué será de mí? Que ya no duermo ni respiro, ya no sé si esto es castigo. Dame tu soledad, quiero mirarme en ti y nunca más si no he de ahí. Y si te dicen que de mí debes huir, cierra los ojos y guárdame en algún rincón dentro de ti. Cierra los ojos y guárdame en algún rincón dentro de ti.